... Jaime, en esta actividad de Karate, aquí en Sarandí de allí, se está realizando, bueno, en el día de hoy, ¿cuántas veces a la semana se realizan estas clases por acá? Bueno, actualmente estamos realizando dos veces por semana, porque tenemos un examen prontamente y para que los niños lleguen con mayor técnica, vamos a decir, está bueno pulir detalles y bueno, yo vengo los viernes siempre, este mes estoy viniendo también los miércoles. ¿Cuántos niños están participando del Karate aquí en el gimnasio? Y aproximadamente 30 más o menos, y otros 10 o 15 que van y vienen. ¿De todas las edades, no? De todas las edades, sí. Hay adultos también. El Karate no tiene límite, ya hay niños de 3 años algunos y hay uno que viene que tiene 74. Entonces no hay límite de edad. ¿Quiénes quieran participar y quieran formar parte del Karate, cómo pueden hacerlo? Sí, acercarse para el gimnasio municipal los viernes a las 6 de la tarde y es el único requisito. Y ganas de entrenar y aprender una disciplina que sirve para toda la vida. Me estabas comentando que se viene un examen próximamente, ¿cuándo se va a hacer esta actividad? Es el 7 de octubre, que ese mismo día va a venir Sensei. Sensei sería mi maestro, vamos a decir. Se llama Edgardo Dauza. Es el representante de ICKF en Uruguay. Es un séptimo Dan. Es un Karateka reconocido a nivel mundial. Él da cursos por todo el mundo siempre. Es uruguayo, vive acá. Nosotros lo entrenamos una o dos veces por semana con él, todas las semanas. Y el viernes, el que toma los exámenes es él. Porque a la escuela, a ICKF Internacional, hay que darle seriedad. Entonces, para tomar el examen tiene que ser una persona que esté capacitada para tomar el examen. Que sepa. Incluso para los cinturones negros. Yo, por ejemplo, cuando doy examen para pasar dentro de los cinturones negros, un grado más. Además, siempre se da con maestros japoneses que vienen. Y eso nunca se da con... No hay gente capacitada en Uruguay que pueda tomar el examen para un tercer ram, por ejemplo. Bueno, ¿qué expectativa tiene usted como profesor? Bueno, ¿y cómo se ha adaptado la gente acá de San Andi de G a esta actividad? Espectacular. En San Andi de G siempre hubo Karate. Hubo algunos tiempos que no hubo. De hecho, yo empecé acá en San Andi de G con 12 años Karate. Ya, por circunstancia de la vida me fui, pero siempre hubo Karate en San Andi de G, a veces no. Y hace dos años lo volvimos a traer de vuelta. Y estamos a full, tratando de que salga... Hace muy bien el Karate para el físico, para la cabeza, para la mente. Ayuda mucho a los niños. Marcamos disciplina. Tenemos que hacer un poquito de esfuerzo, ¿vale? Para no reírnos, porque los niños son... Se divierten, Tomás, pero ya ve usted que cuando terminamos la clase las demostraciones de cariño. Y eso es porque los niños hay que poner el límite, pero también darle cariño. Y bueno, eso es lo que precisan ellos en la vida, ¿verdad? Decirle, ponerle límite, pero darle cariño. ¿Cuándo va a ser el examen que va a ser aquí, precisamente, en el gimnasio, no? Acá el viernes 7 de octubre, que también vamos, ya invitamos a toda la gente para que participen, porque vamos a lanzar la Escuela Municipal de Karate de San Andi de allí. Porque la interdencia está apoyando, y bueno, el gimnasio, otras cosas más. Y es de recibo dar una buena muestra de que, al apoyarnos, nosotros volcamos todo nuestro esfuerzo en la Escuela Municipal de Karate. Van a estar invitadas a todas las escuelas. Yo estoy viniendo los viernes también. Cuando vengo, vengo de mañana. Y van por las escuelas, Linao, y otros lugares más. Y van a estar metiendo un anito de arena, ayudando a los adolescentes y todo lo demás, a que se camine un poco mejor en la vida, ¿verdad? Bueno, reiteramos el día y el horario para que toda la gente, la ciudadanía, quiera venir a participar y a ver esta actividad. Va a ser el viernes 7 de octubre, a partir de la 1 y media, 2 de la tarde, más o menos. Para que sí participan las escuelas, que van a estar funcionando en ese momento. Y estamos armando, estamos armando. Los invitamos porque va a ser interesante. ¡Suscríbete al canal!